El Colegio Público Antonio Buero Vallejo ha desarrollado los dos últimos años un proyecto que ha dado voz al alumnado, al profesorado y a las familias a través de las ondas radiofónicas. Y el pasado mes de junio ha puesto fin al curso escolar con el mejor reconocimiento posible, alzándose con el segundo premio a la innovación educativa que entrega el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Hace que se promuevan y que se proyecten todas las habilidades y estrategias comunicativas que tienen que haber en un centro, en cualquier centro. Pero en un centro como este, que además tiene un montón de culturas diferentes y de diferentes lenguas, es muy importante promover el uso de la misma en castellano de todas las maneras posibles. Y qué manera más bonita y más especial que la radio para hacerla. Micrófonos, mesa de mezclas, un buen equipo organizativo y un espacio adecuado han hecho posible que Puedo Hablar, el proyecto presentado por el centro, haya sido un éxito total. Primero, de participación entre los alumnos y alumnas del cole, que han podido expresarse y hablar desde los de tres años hasta los de sexto de primaria. Y un éxito educativo reconocido con el aplauso de la comunidad educativa, con un diploma y un cheque de 3.000 euros de este importante premio que se recibió el pasado 27 de junio en el Salón de Actos del Centro de Formación Marcelino Camacho. Hemos hecho muchas cosas divertidas e interesantes y en quinto queríamos contároslo. Gracias.